buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu motor o la moto g41 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado batería aquí pulsamos en este botón al lado de la pestaña porcentaje de batería y ya como puedes ver tenemos el porcentaje aquí arriba en la barra de estado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal